La gala de supervivientes empezaba hoy con Claudia para saber qué pasaba, si era expulsada o le daban el diagnóstico del médico. También estaba Ana, la novia de Ángel, que estaba con un vestido que no sé si va a ser el que se va a casar o no, pero que vaya, llevaba como un vestido que fuera como de celebración. También han hecho la prueba de localización que por primera vez Playa Condena han ganado la prueba y se han podido cambiar a Playa Olimpo, que estaban los pobres porque es que no ganan ni una prueba. Además les daban jabón para poderse lavar la ropa, con jabón de lavar bien y todo, y estaban pues súper contentos. Luego pues se les han puesto como siempre los vídeos de lo que se habla, de cómo se critican. Arantxa pues con lo de Ángel, que sigue con lo mismo. Ángel también que ha hablado con sus compañeros, que estaba diciendo y ha explicado cómo tuvo su reencuentro y que iba a ver la boda. Yo lo veo contento, feliz, le ha cambiado la cara y iremos viendo. Han puesto la discusión que han vuelto a tener un enfrentamiento muy fuerte Kiko con Laura, porque Kiko no le perdona que le haya robado la comida y bueno, han tenido ahí otra vez un fuerte enfrentamiento. Han hecho la expulsión, la salvación de quien se salvaba y el primero que se ha salvado ha sido Gorka, que ya se veía venir y luego pues la expulsada ha sido Claudia. También se veía venir porque Claudia pues vaya. Primero que ya al margen de lo que ha estado pues con el tratamiento médico, yo para mí ya era la expulsada detrás de Mario, ya lo dije la semana pasada. Y así ha sido, pero de todas maneras luego ha leído el parte médico Jorge Javier Vázquez que si no fuera sido expulsada pues la fueran mandado a casa porque tenía que seguir con el tratamiento. Y ahí, claro, las cosas van por dentro. A veces no puedes guiarte de lo que ves, pero a ella se le ve la mar de bien. Mario ya estaba en el plató. Claudia creo que está un poquito resentida con Mario porque ha dicho que tienen que hablar unas cositas. Creo que le sentó fatal de que no aceptara la repesca porque seguramente ella se fuera querido quedar. Luego han hecho la prueba esa tan que este año es que la han puesto todavía más horrible de la noria infernal y el primero ha sido Kiko y Pedro que han estado 20 minutos y pico, casi 21. Ahí aguantando, era con annea porque era todo el rato al agua y todo el rato la cabeza bajo el agua y dando las vueltas así, luego con un brazo, luego con una pierna, al final ha caído Pedro y ha ganado Kiko, pero vaya que han estado muy bien. Luego la prueba la han hecho Gorka y Arcano y también, que han superado todavía, han superado 21 minutos no sé cuánto. Y también Tela, que Arcano parece que no, parece que no, pero él en todas las pruebas va superando bastantes. Ha caído por eso Arcano y ha sido Gorka el ganador. Javier le ha preguntado a Ana a quién quería que no fuera la boda, o sea que si querían pues fastidiar a alguno de los del equipo de ahí para que no fueran y dejarlos pues supongo que les pondrán alguna cosa de comida por celebrar o algo y ella ha dicho que no, que no iba a vetar a nadie, que sabía ahí cómo lo estaban pasando de mal y todo y que ella no iba a vetar a nadie, que ha sido pues un gesto muy bonito de parte de ella, ¿no? Porque podía haber dicho, pues mira, ni Miri ni Arancha y todos los que han estado puteando a Ángel dejarlos fuera. Y no, ha hecho lo que tenía que hacer porque fuera ha quedado muy feo si llega a hacer lo otro. Luego han hecho ya las votaciones. En las votaciones han salido Miri, que la han votado la mayoría de su equipo. Y claro, luego el líder que era Gorka tenía que decir a alguien, ha dicho a Alcano que se ve que ya le habían hablado porque Alcano necesita saber, tener si la gente tiene apoyo, no tiene apoyo, lo quieren, que yo creo que lo va a tener. Porque ojo con Alcano, ¿eh? Yo ya veremos si Alcano no es el ganador de este concurso. Porque yo comparo a Alcano con el superviviente del año pasado que ganó Bosco, si os recordáis, que también había pasado que ni se había notado por todo el concurso. En las pruebas se defendía bastante bien qué es lo que le está pasando a Alcano, que no se nota que está en el concurso, pero bueno, y ganó Bosco, ¿eh? Entonces aquí veremos si no es Alcano el ganador, ¿eh? O por lo menos está entre los tres finales, pero ya veremos, ya veremos. Luego del equipo contrario, que ahora se llama Condena y han dejado de llamarse Olimpo porque han perdido la playa, ha salido nominada Arancha y luego pues han nominado el líder que era Kiko y Kiko se ve que se la tiene sentenciada a Torres y han sacado a Torres. Ya le ha dicho que salga a la palestra a ver qué le pasa y que como había tenido el enfrentamiento con él, que por eso lo nominaba. Entonces veremos esta semana. A ver, yo creo que esta semana la que va a salir va a ser Arancha. Está clarísimo. Porque a Torres yo no creo que la gente los pulse aunque se pase a veces, pero bueno, también lo tienen bastante fichado la audiencia por todo como se metía con Aura y algunas cositas, pero no sé, no creo. Y Miri, pues Miri también. Podría ser que Miri la echaran o la audiencia la castigara porque Miri es como le están diciendo, esa chica es falsa y no. Alma unos follones como hoy también lo ha almado ahí, que lo armó con el robo de la comida quedando ella bien de que, ay, yo quería devolvéosla, que ya se la han puesto también ahí. ¿Sí? Entonces no sé, al que tengo clarísimo es Arcano, que sé que va a ser el primer salvado. Y si no, ya me diréis. Bueno, dejadme vuestros comentarios, qué opináis de todo esto. Dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!